Bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias. No puedo hablar del presidente, no puedo informar de nosotros. Hoy nunca estamos en el pabellón de la noche. La nueva presidencia digital presenta Eclipse Noticias con Antonio García. Saludos cordiales, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles esta tarde a través de estos micrófonos de Grupo Eclipse, Eclipse Radio llegando, por supuesto, a través de la frecuencia vía streaming. Gracias, como siempre, por estar en sintonía a través de este espacio informativo y les deseo, por supuesto, que tengamos un espectacular mes iniciando, por supuesto, esta primera semana del mes de octubre. A tambor batiente, por supuesto, y con mucha, mucha información que compartirle. Pero antes quiero agradecer la presencia, la compañía, aquí en este espacio informativo, en cabina. Ángel Yares se encuentra al frente de los controles. Queridísimo Ángel, ¿cómo arrancamos la semana? Bien. Perfecto, señor, qué bueno. También saludo esta tarde a Edith Wu, quien es finalmente quien se mantiene también al pendiente de los reportes telefónicos al 99, 95, 18, 18, 17. Edith, saludos cordiales, buenas tardes. En la producción de este espacio informativo, Roger Canche. Damas y caballeros, estamos ya listos para iniciar esta aventura de las noticias, pero antes vamos a repasar nuestro calendario para conocer cómo vamos en esta cuenta regresiva. Hoy arrancamos semana, lunes 2 de octubre. Esta tarde usted y yo estamos transitando en el día 275. Desde que comenzó el año ya hemos avanzado 275 días y restan tan solo 90 días ya para despedir, decir adiós a este año 2023. Y ya finalmente con el inicio de algunas actividades en lísperas de la conmemoración de los Días de Muertos aquí en Yucatán, Canal Pichán. Bueno, pues seguramente el año se irá más rápido. Así es la percepción. Bueno, pues damas y caballeros, vámonos directo a los titulares de esta tarde. Tampón, tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Siete muertes y más de 14.000 pacientes con cuadros de dengue en Yucatán mantienen activa la alerta de riesgo por el Mosco-Aides-Egypti. Una semana preocupante. Además, inicia la cuenta regresiva de un año para el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Asegura el presidente que el poder no se le ha subido a la cabeza. También, hoy, fecha clave, la ONU somete a votación un despliegue militar en Haití para frenar la creciente violencia de las pandillas. Con esto y más noticias, buenas tardes. Pues arrancamos con la información. Mi queridísimo Roger, señor productor, ¿con qué noticia arrancamos esta tarde? Información local. Noticia local, noticia desde Yucatán. Noticia local, noticia desde Yucatán. Información local. Perfecto, señor. Bueno, pues para informarles que siete muertes y más de 14.000 pacientes con cuadros de dengue en Yucatán mantienen activa la alerta de riesgo por el mosco AIDES-Egypti. A diferencia de años pasados, la peligrosa escalada de contagios ha movilizado al sector salud, ya que hay muchas demandas de atención en hospitales y áreas de urgencia por síntomas de este mal. El Servicio Epidemiológico Nacional está reportando que los estados de Yucatán y Quintana Roo son los que están presentando mayores niveles de contagio del dengue. Además, desde la semana pasada, el sector salud de Yucatán confirmó que ya se estaban alcanzando las siete víctimas fatales a causa del dengue en Yucatán, aunque en la lista de muertes el número es mayor, pero se está en espera de confirmar que son muertes por el mosco AIDES-Egypti. Esta tarde le quiero platicar de actividades que encabeza el alcalde de Mérida, Renan Barrera, sobre todo y con mayor énfasis en este marco de actividades por la lucha contra el cáncer de mama en este mes de octubre. El alcalde, Renan Barrera, ha informado que la unidad móvil de mastografías estará disponible a partir de mañana, 3 al 31 de octubre, en la Plaza Grande para atender gratuitamente a las mujeres que lo soliciten. Asimismo, se informó que el servicio de mastografía igual estará brindando en el Centro de Atención Médica a la Mujer en la calle 88A, número 311D, entre 141 y 143 de la colonia Emiliano Zapata Sur 2, donde desde septiembre del 2021 a la fecha se han realizado más de 749 estudios de mastografía. El presidente municipal ha informado que de octubre del 2022 y hasta el día de hoy se han brindado 1,846 consultas ginecológicas, 2,025 consultas odontológicas, 1,890 consultas de psicología y 198 de nutrición y se han realizado 283 ultrasonidos, beneficiando a 6,989 personas. De hecho, le informo que el director de Salud y Bienestar Social, Edelfonso Machado Domínguez, indicó que entre los requisitos para recibir atención oportuna, ya sea en la unidad móvil o en el CAM, están acudir recién bañadas con las axilas depiladas y no tener implantes mamarios. De igual manera, evitar el uso de talco, perfumes o desodorantes y preferentemente acudir vestidas con blusa, falda o pantalón. Oiga, semana importante también en la lucha contra el dengue aquí en Yucatán. En lo que respecta a estos esfuerzos que llevan a cabo las autoridades, les quiero compartir el calendario para el día de hoy. Estemos muy pendientes porque sigue este esfuerzo de estar fumigando para tratar de cortar esta cadena de contagios provocadas por el mosco Aedes aegypti. Se han fumigado ya al momento al interior más de 45 mil viviendas y se han recolectado más de 1.600 toneladas de cacharros. El director de Prevención y Protección de la Salud del Gobierno, Carlos Isaac Hernández, dio a conocer el calendario de fumigación de los próximos días comenzando a partir de hoy lunes, por ejemplo, ya por la tarde-noche en el fraccionamiento de las Américas. También estarán en Los Héroes, Ciudad Cauquel. Atentos a los habitantes de Bergel 3, también en San Antonio Cagua 2, Reparto Granjas, Nueva Cucucam y San Antonio Cagua. Ahí estarán las brigadas para estar fumigando y combatiendo el mosco Aedes aegypti. También estarán haciendo lo mismo en la colonia y fraccionamientos de Miraflores, Sección 2, San Antonio Cagua, Morelos Oriente, Unidad Morelos, Vicente Solís, Colonia Canto, María Luisa, Salvador Alvarado Sur, Fraccionamiento Cucucam, San Miguel, Fraccionamiento del Sur y Brisas del Sur. Mañana martes, atentos porque se estarían cubriendo las rutas de Ciudad Cauquel, Los Héroes, Santa Rosa, Zona Centro, Fraccionamiento Itzaez, Colonia Zambulá, Fraccionamiento Palmeras, Nueva Zambulá, Libertad, Salvador Alvarado Oriente, Los Reyes, Obrera, Palmeras 1 y 3, Santa María Guadalupe, San Centro Manzana 115, Zona de también la Melitón Salazar, Casilla Cámaras y Dolores Otero. Segunda a conocer autoridades de la Secretaría de Salud. Así que continúa la lucha frontal contra el mosco Aydezeyiti, pero recuerde, en casa también hay que aportar. ¿Cómo? Evitando tener cacharros que acumulen aguas. Y esto, por supuesto, genera el nacimiento de larvas que se vuelven el mosco transmisor del dengue. En el terreno de la noticia nacional, bueno, pues ha iniciado la cuenta regresiva de un año para el gobierno que encabeza Andrés Malí López Obrador. A 12 meses de concluir el mandato, López Obrador aseguró que el poder no se le ha subido a la cabeza. El mandatario mexicano afirmó que puede dejar la presidencia e irse tranquilo porque ya dejó un relevo generacional y continuará con la cuarta transformación. Durante una ceremonia sobre los programas para el bienestar en Texcoco, el presidente aseguró que la oligarquía es el gobierno de la minoría, del gobierno de los ricos que son fachada de la democracia. Pero aseguró que eso ya se acabó y en su gobierno hay una auténtica democracia. Noticia Internacional de esta tarde, bueno, pues hoy lunes fecha clave ante el Consejo de Seguridad de la ONU, ya que se está sometiendo a votación un despliegue militar en Haití para frenar la creciente violencia de las pandillas y restaurar la seguridad a fin de que la nación caribeña pueda realizar unas elecciones presidenciales largamente postergadas. A las tropas militares se les estará permitiendo brindar apoyo operativo a la Policía Nacional de Haití, que carece de fondos y recursos suficientes que solo unos 10.000 agentes activos para un país de más de 11 millones de habitantes. La propuesta será casi un año después de que altos funcionarios del gobierno de Haití solicitaron el despliegue inmediato de una fuerza armada extranjera, cuando el gobierno lucha para combatir a las violentas pandillas que se estima controlan hasta el 80% de la capital de Puerto Príncipe, donde se han asesinado a más de 2.400 personas y secuestrado a 950 personas. Hasta aquí con las noticias. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde, gracias a mi compañero Ángel Llanes en los controles. También agradezco a Edith Uck en la coordinación y Roger Canchina, producción de este espacio informativo. En los micrófonos se les pide Antonio García, deseando que tenga usted un excelente arranque de esta semana. Feliz inicio de este mes de octubre. Mañana nos escuchamos, 2 de la tarde, a través de esta frecuencia vía streaming de Grupo Eclipse. Recuerde, transmitimos con mayor potencia que la radio tradicional, porque nuestra frecuencia llega a través del internet a cada rincón del globo terráqueo. Grupo Eclipse, a través de Eclipse Radio. Por supuesto, le dejo para que siga disfrutando de la programación radiofónica, especialmente para usted. Saludos, buenas tardes, buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!